¿Qué quieres decir? Que casi no has bailado. ¿Compréndelo, Marge, mi situación? ¿Qué situación y qué gaitas? Esos son pamplinas. Tú ahora solo tienes que mirar por ti. Lo mismo que hizo él. Perdón, Carmina, no. No quería decir eso. ¿Te doy el mal vestido? No. Ya me lo darás mañana. Que bien te sienta, ¿eh? Sí. Seguimos teniendo el mismo tipo. Bueno. Cristina es una mujer perfeccionista. Y me encanta cuando las personas son así. Que están diciendo, ¿qué más necesito hacer? ¿Qué es lo que tengo que cambiar? O sea, no basta solamente porque cuando hacemos ejercicios y yo les digo, yo les doy mi opinión a los muchachos. Y así a nivel grupal, ¿verdad? Y se los entrego, mira, tienes que cambiar esto. Esto fue lo que pasó. Pero luego que se van, Cristina otra vez viene con una segunda opinión. ¿Qué más? ¿Qué más lo que yo? Usted me dice, maestro, usted nomás dígame. Aunque suene mal o algo, dígame qué es lo que tengo que cambiar para que... Entonces hay una mujer que le gustan los desafíos, es perfeccionista y eso me encanta. Y eso ha sido un factor muy bueno para ella, para su vida. No sé, desconozco más allá de la vida de Cristina, pero si en su vida normal, cotidiana, afuera de la academia, ese es el estilo de vida, de personalidad de ella, realmente le va a ir tremendo. Porque Cristina es una mujer perfeccionista, humilde para poder aceptar. Y es una de las cosas, una característica muy, muy linda de Cristina, que es humilde para aceptar un lo hiciste mal. Y esto es lo que tienes que arreglar y la capacidad de decir, gracias maestro, sí, lo voy a trabajar y lo voy a hacer. Entonces eso es algo muy positivo de ella. El miedo a no hacerlo bien, el miedo a hacer el ridículo, el exponerme y hacer cosas que nunca he hecho en frente de muchas personas por la primera vez, ha sido muy difícil para mí. Pero me ha hecho mejor, porque al exponerme, la próxima vez ya no tengo miedo, la próxima vez ya estoy más segura. ¿Puedes ir a bailar con él como bailabas tú? Eso por lo menos. ¿Quieres beber algo? No. Yo sí. ¿Me sirves una ginebra? Está allí. Ya lo sé. Ten y muchas gracias. Déjanos aquí. Y nada de gracias, lo que es mío es tuyo. Como antes. No. ¿No qué? Como antes, no. Nada es como era antes. Yo les diría, no tengas miedo. Escucha lo que los demás digan, pero al final tú toma tu decisión. No, como dice Willis, mira, a mí me encanta una frase que dice, no tengas plan B, porque te distrae del plan A. Si tú tienes un plan y si tú tienes un sueño, hazlo. Y olvídate de lo demás. Olvídate de cuán difícil sea. Olvídate del dinero. Olvídate de todos los obstáculos, porque como humanos en eso es lo que nos fijamos. Olvídate de eso. Y siempre va a haber gente negativa, siempre va a haber comentarios negativos. No los dejes que te hagan. Tú mantente enfocado en la meta y créetelo. Porque si tú te lo crees, va a suceder. Va a suceder.